La clausura de tantas organizaciones de la sociedad civil en un plazo récord en realidad forma parte de una estrategia deliberada del régimen Ortega Murillo por desmontar cualquier forma de participación ciudadana que no esté bajo su control. Es decir, es un intento por desarticular a la ciudadanía. Entonces, de lo que estamos hablando es de organizaciones que resolvían demandas de la ciudadanía allá donde el Estado no está y el Estado no ha estado presente o no de una manera integral y sistemática para atender las demandas de los grupos más discriminados, de los grupos más pobres y de los grupos más excluidos. Pero el régimen en su afán de control totalitario pues no le parece que es un peligro que exista un peligro para su permanencia en el poder, la existencia de organizaciones que tienen sus propias prioridades, que tienen sus propias lógicas y que no se dedican a replicar el discurso oficial. La anula porque no quiere ningún tipo de competencia en ningún ámbito porque no quiere ninguna forma de participación que no sea la que está orientada en esta lógica en la que se confunde el Estado con un partido y peor aún con los intereses de una sola familia y en este caso la familia Ortega Murillo. O sea, la anula porque quiere que la gente y particularmente la gente de los sectores más discriminados dependa única y exclusivamente de las políticas clientelares que lleva a cabo el régimen. Es decir, es la misma lógica, forma parte de una misma lógica de reforzar el control absoluto, de imponer su propio discurso, su propia narrativa y de impedir cualquier forma de organización autónoma de los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses. Creo yo que además de acusarnos de golpistas y de lavadores de dinero, el argumento de que no presentamos nuestros informes correspondientes ha sido más un pretexto, sobre todo porque hay muchísimas organizaciones que con documento en mano han demostrado que han ido una y otra vez al Ministerio de Gobernación a tratar de presentar sus informes financieros, sus estados de cuenta, sus libros contables, su junta directiva y el Ministerio de Gobernación en muchos de esos casos, si no en la mayoría, se ha negado a recibir esa documentación. Es decir, es una trampa y un gobierno que recurre a esos subterfugios no puede ser un gobierno responsable ni un gobierno creíble ni para la ciudadanía nicaragüense ni para la comunidad internacional. Bueno, con el tema de las elecciones... ...da ganas de llorar, es muy deprimente. ...de la comida, auxilio y socorro. ...ya no vieron más... ...tráeme un chastis que tengo ahí, que tengo así como bien reseco el lobo.